¡Mierda, vecinos y granos tendrá! ¡Mierda, vecinos y granos tendrá! ¡Mierda, vecinos y granos tendrá! ¡Libertad de la vida, venganos! ¡Y muriendo también! ¡Mierda, vecinos y granos tendrá! ¡Mierda, vecinos y granos tendrá! ...del momento histórico en que vivía y vislumbró con una clarividencia y lucidez el futuro de este Uruguay. Comprendió que había llegado la hora de la independencia para estas provincias del Río de la Plata, iniciando la senda de la autodeterminación de los pueblos sin tutorías ni imposiciones ajenas. Puso especial énfasis en la soberanía en todos los órdenes, reconociendo la facultad soberana de los ciudadanos de elegir a sus representantes y la adopción de las formas de gobierno que deben regir a la Nación. Dio las normas para su preservación, siempre en un régimen de absoluta libertad e independencia. Da a la soberanía su lógico contenido, su objeto y su fin. Conservar la igualdad y la libertad conjuntamente con la seguridad de los ciudadanos. Es así que comprende muy claramente con esa lucidez propia de los genios que la patria no es sólo el lugar geográfico en que nacemos, vivimos y morimos, sino que es aquel lugar donde se van a dar los principios básicos de todo su accionar, de todo su ideario, libertad, igualdad y solidaridad. Libertad como derecho primitivo y natural, como condición esencial y consustantiva de la naturaleza humana, como la condición para poder ejercer los derechos esenciales del ser humano, el derecho a la vida, el derecho a la libre expresión del pensamiento, el derecho a la educación, etc. La igualdad es el derecho de tener las mismas oportunidades y condiciones. Por eso es que hoy, 19 de junio, es una fecha radiante para todos los orientales, por la significación del hombre en la historia, por su resplandeciente figura de rara inteligencia, excepcional y avasallante personalidad. Porque sus ideas prendieron en el pueblo oriental, señalando con ellas un destino luminoso. Por eso, nuestro legislador ha elegido este día para que ustedes, jóvenes alumnos y ciudadanos, realicen el juramento a la bandera nacional, símbolo de nuestra patria libre, soberana e independiente. Su deber es respetarla y honrarla, ya que con ello están respetando la memoria de todos aquellos hombres que, como Artigan, lucharon para forjarla, lucharon para forjarla. Por esta razón es que hoy ustedes jurarán fielmente y prometerán con lealtad y sencillez y con ello se estarán sometiendo a los preceptos constitucionales que hoy rige nuestra patria y que fueron y son los más altos ideales de Artigas. Gracias. ¡Ay, qué orgullo por el deseo de orientar como él! ¡Gracias! ¡Gracias! Por nuestra junta local lo hacen el señor Rubén Nelson Oliveira, representando al cuerpo de Ediles y el señor secretario administrativo de la junta, don William Ferrao. ¡Gracias! 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 Y ahora como broche de oro, marcha mi bandera con el agradecimiento de parte del domicilio patrónico, de la junta local, de los docentes, de las delegaciones, de las colabanderados y escoltas, a nuestros vecinos y a las autoridades que hoy nos acompañaron. A todos, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!